Estamos de regreso, TN Todo Noticias, por supuesto, siempre preocupado por Guatemala, preocupado por nuestro planeta, los recursos naturales que Dios nos ha dado y lastimosamente no los cuidamos. Este río amanece todos los días de distinto color, imagínate, en esta ocasión se reporta que apareció de color morado. Los vecinos impactados, impresionados porque en ocasiones amanece verde, amanece azul, pero no es precisamente o color rojo, y no es por lo transparente de sus aguas, sino es por la contaminación de una empresa que está arribita, que le tira cualquier desecho tóxico. Hoy amanece no solamente repleto de basura, sino también color morado. Así que esto es en los alrededores de Rodriguitos, denuncian este fenómeno. Mira qué tristeza de río, recursos naturales hermosos, un basurero total. Y tanta es la contaminación, Gabriel, que se observa hasta grandes cantidades de espuma en este río. Esa espuma llena de suciedad. Exacto. Acá aprovechamos para hacerle el llamado a todas las personas que están en los alrededores. Gabriel, porque nosotros somos los únicos responsables de cuidar el medio ambiente. Cada basura que usted tira a este río lo contamina aún más. Y recordemos de que esto va a dar a su causa posiblemente al río, al lago de Amatitlán, podría ser. Por eso es de que está otro contaminado. Que es donde desemboca. Tan contaminado. Pero bueno, Vivian Vázquez se encuentra en este lugar. Ha logrado compartir algunos comentarios con los vecinos de este lugar para brindarnos más detalles y, por supuesto, la respectiva denuncia que ellos realizan. Así que, Vivian, vamos contigo. Muy buenos días. Buenos días. Nos hemos trasladado a la zona 17 porque hay varias denuncias de vecinos de este sector. ¿Recordará usted el caso que se da en el río Platanitos que de la noche a la mañana amanece de un color turquesa? Pues, esto mismo ha sucedido en este río. También vemos un color bastante fuerte. A simple vista vemos que es un color negro. Sin embargo, cuando ya se combina con algo blanco, vemos que es de color morado. Ellos han hecho referencia que, de forma continua, están tirando desechos químicos a este río. Lo difícil de esta situación es que está acabando con el río, que prácticamente, ven ustedes, cómo está bastante contaminado. Pero también el puente que ellos utilizan para poder comunicarse hacia una de las rutas principales, que es la ruta al Atlántico. El trabajo que están haciendo los vecinos es poner selecto, poner ripio a las orillas de este puente y de esa forma mantenerlo. Podemos mostrarles sobre esta área el trabajo que los vecinos vienen haciendo desde ya hace 10 años. Nos han hecho referencia para que de esa forma el puente no caiga y ellos continúen teniendo la conexión a otras colonias. Sin embargo, lo que impacta es la cantidad de basura que vienen a tirar al río, pero también los restos de algún químico, tal vez pintura, como lo que ocurrió en el río Platanitos. Era una cantidad exagerada de colorantes que tiran al río y apareció de color turquesa. Pero en este lado le mostramos precisamente que es como morado el color que arrojaron al río y pues se siente bastante fuerte el mal olor. Aparte de ello, la cantidad de basura que vienen a dejar, vemos residuos de ropa, algunas sábanas, algunas partes de electrodomésticos, bolsas completas de basura. También comida, algunos útiles escolares que las personas vienen a dejar por acá. Pero vamos a entrevistar a una persona para que nos comente cómo ven esta situación. Vemos que el río esta mañana amanece de color como morado a raíz de los químicos que tiran una cantidad exagerada de basura también. Pues la verdad es que nos perjudica a todos los vecinos por la contaminación, ¿verdad? Y aparte de eso, de los químicos, la basura, son personas que a veces son de la misma comunidad a veces, ¿verdad? Entonces deberían de ponerse la mano en la conciencia y ver que hasta a ellos mismos les perjudica, ¿verdad? Entonces, no sé qué serían las autoridades de ambiente que tendrían que ver esto, ¿verdad? ¿Siempre tiran desechos químicos para que amanezca de ese color el río o es primera vez? No, siempre, esto siempre. Siempre porque a la vez esto va a llegar al río de Motagua. Porque me imagino que así debe de ser. ¿Y siempre es del mismo color o va cambiando? Cambia color, verde, rojo, corinto, café, de diferentes colores, ¿verdad? ¿Y a ustedes han determinado si hay alguna empresa, alguna fábrica acá que sea la responsable de esta contaminación? Pues la verdad es que sí debe de haber alguna empresa, pero por acá no, ¿verdad? Debe de venir saber de dónde esto va. Habría que seguir la huella del río y ver de dónde viene. ¿Regale su nombre y su apellido? Pedro, Pedro Antonio, Arenas. Gracias, don Pedro. Bueno, él hace referencia que son varios colores. Buenos días, lo puedo molestar. Vemos que esta mañana el río amanece de un color morado. Él hace referencia que regularmente los colores pues van cambiando porque son diferentes los químicos que tiran. ¿Cómo les afecta a ustedes como vecinos? Sí, lo que pasa es que a veces trae mucho químico el río. Es por las fábricas tal vez que hay allá arriba que tal vez tiran pinturas y el agua ya se pone de colores. A veces que viene verde y a veces que viene rosada y a veces que viene pura roja. Aparte de los químicos que lanzan, lo afectado que sean ustedes, vemos que también el puente está a punto de colapsar. También, el puente está malo. Porque mire, si no fuera por esas tierras que echan ahí, al puente ya se hubiera ido ya. ¿Y quiénes son los responsables de echar la tierra? Sí, los que sacan tierra, sí, los que tienen palanganas, ellos echan la tierra ahí para que le haga fuerza al puente, para que no se vaya. Porque como el agua, a veces casi tapan el río aquí porque para que el agua cuando crezca el río le haga tope al puente y el agua va haciendo espacio para que el puente vaya manteniendo tierra a los lagos, en las esquinas para que se detenga. ¿Pero le mencionó mi apellido? Catalino Jesús Rivera. Gracias, muy amable. Bueno, y él hacía referencia que el trabajo que hacen los vecinos. Bueno, le vamos a mostrar sobre esta área, pues, cómo está ya el puente. Ahí sí que prácticamente en la nada, ya está como que en el aire, pero los vecinos están tratando la manera de mantenerlo. Vean ustedes cómo se encuentra en esta esquina. Es poco lo que está aferrado todavía este puente a algo estable. Y del otro lado podemos observar el ripio, la arena y todo lo que van instalando los vecinos para hacer como una valla de soporte y evitar que el agua continúe excavando y acabe con la vida de este puente. Con esto, regreso a los estudios principales.